Me decían cuando chico, no hables con desconocidos De mayor me pasa igual, no diste atracción fatal Sin embargo, mis amigos me empujaron a hablar contigo Y al principio no fue mal, parecíamos congeniar Nos reímos al hablar y salimos de aquel bar Pero hay cosas que no son lo que parecen Me enseñaste el mejor lado, pero luego vino el fallo Y aguantaba un poco más, por si empezaba a mejorar Como cuando vas al cine, sin saber ni lo que vas a ver Y ya solo al empezar, ves que la cosa pinta mal Y das la oportunidad, por si se arregla al final Pero hay cosas que sí son lo que parecen Fallo la conexión y dio falta al error Los meses que perdí, pensando solo en ti Piensa en ganas juntos y romperlo todo en dos segundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!